Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. ¿Conformado la chikungunya? Mire, casi confirmado, porque realmente ante el examen físico y los signos y síntomas sí hay. Y mire, y ahí más bien es una responsabilidad de la sociedad. La ministra de salud esta noche está confirmando que sí hay chikungunya en Honduras. Así es, casi que sí, casi que un 99% que sí. Pero mire, yo más bien aquí aprovechando. ¿Es mortal eso? No es mortal, pero tampoco por eso quiero que la población se relaje, porque la Secretaría de Salud sí estamos y los médicos están preparados para atender académicamente a todas las personas de dengue. Y muestra de eso es que este año, lamentablemente, solo hemos tenido 5 muertes. Lamentable porque una muerte es algo que hay que doler, pero otros años será mucho más. ¿Qué hemos estado haciendo con el dengue? Porque no hemos estado haciendo y no hemos tenido el impacto que la comunidad y que otros actores involucren para que los claderos de dengue se destruyan. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora estamos con lluvia intermitente, que es el escenario ideal para el dengue. Y si tenemos chikungunya, tenemos que trabajar de la misma forma o más fuerte, porque el riesgo de que tengamos la enfermedad cada vez es mayor con un país vecino que la tiene y una dispersión del vector en todas las Américas, porque en todas las Américas hay Aedes a Ipti. Lamentablemente, en nuestros hogares tenemos los criaderos y es el mismo mosquito transmisor del dengue. Entonces tenemos que, conjuntamente con la población y todos los actores sociales, hacer y sumar esfuerzos para controlar el vector. Bien, pues así está. Ya prácticamente están los casos de chikungunya en el país. Por los casos que, según dijo la Secretaría de Salud, ya ellos están con la certeza, un 99% que los síntomas son de esta enfermedad. Y recordemos que también el mosquito transmisor es el mismo del dengue. ¿Cuáles son las diferencias? Para la chikungunya, los síntomas, dolor de cabeza generalizado, fiebre súbita de hasta 40 grados, sarpullido en todo el cuerpo y dolor en las articulaciones, siendo esta una de las secuelas más graves en la chikungunya. Del dengue, dolor de cabeza focalizado atrás de los ojos, fiebre de 38 grados, el sarpullido es en el tórax y en la espalda solamente, no en todo el cuerpo como en la chikungunya, y el dolor generalizado en todo el cuerpo, el cual no se reporta en la chikungunya, es más que todo en la cabeza. Ahí están las diferencias y la recomendación es, por supuesto, evitar los criaderos del zancudo transmisor de ambas enfermedades.